El gobernador William Villamizar Laguado y la canciller María Ángela Holguín se reunieron con el fin de analizar la actual situación fronteriza y brindar apoyo a la comunidad venezolana. Se ha buscado el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Transporte para habilitar las empresas de transporte, las empresas de buses, que salgan no del terminal, sino que salgan directamente desde los puentes internacionales. Y con ello poder evitarles los traumatismos que se generan desde el puente internacional hasta la central de transporte. En ese sentido se está avanzando y además que aumenten la frecuencia, es decir, que si son necesarios más buses, pues se traigan, porque muchas de esas familias vienen, adquieren los tiquetes y son para dentro de dos o tres días. En esos dos o tres días no tienen cómo hospedarse y les toca quedarse en las calles o en los parques de Cúcuta. En el encuentro que contó con la participación de las autoridades locales, departamentales y nacionales y alcaldes metropolitanos, se habló de la importancia y el uso de la tarjeta fronteriza. La tarjeta de movilidad fronteriza sirve para la movilidad que hay entre el departamento, o sea, la zona de frontera. La tarjeta no sirve para entrar al interior del país, la tarjeta solo sirve para las personas que cruzan permanentemente el paso de frontera, porque viven en un lado, trabajan en el otro o van a, o lo que están haciendo que es venir a comprar alimentos y medicamentos. Finalmente se reiteró el apoyo por parte del gobierno nacional y departamental para garantizar la seguridad de la comunidad venezolana que hace tránsito por la capital norte santandereana. Prepararnos para una eventualidad, eso no quiere decir que ya estemos abriendo albergues, ni mucho menos estamos revisando lugares donde podamos recibir a los venezolanos de una manera digna y con los temas básicos. Eso lo estamos haciendo especialmente acá en la ciudad de Cúcuta y como usted lo ha dicho en Villa del Rosario. Gracias. Gracias.